Bienvenidos amigos de Frecuencia Deportiva. El día de hoy vamos a conversar con Daniel Angulo, el jugador del Nacional. Antes en Independiente, estuvo en Liga de Quito, jugó en Colombia, en Brasil, bueno, por todos lados ha jugado Daniel Angulo y hoy lo vamos a conocer un poquito más en Frecuencia Deportiva. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Habitualmente le pedimos la canción favorita a nuestros entrevistados y te queremos también pedir la tuya. ¿Cuál es la favorita? Bueno, primero, agradecido con Dios, con ustedes por la oportunidad y mi canción favorita es Dios Háblame de Baral. Perfecto, a medida que vaya pasando la nota la vamos a ir escuchando de fondo y para comenzar, cuéntanos, ¿siempre soñaste en ser futbolista profesional, lo que actualmente eres? Sí, por supuesto, es que muy niño en Esmeraldas con mis amigos nos reuníamos y teníamos esas aspiraciones y ahora la dejo cristalizada a medida que ha pasado el tiempo y bueno, gracias a Dios se cumplió mis sueños. Bueno, y de pequeño, cuando jugabas con tus compañeros, en el barrio, en la escuela, ¿tú siempre quisiste ser delantero? Sí, pero antes yo jugaba con personas más grandes, ¿no? Y era arquero después. Fuiste arquero en su momento. Arquero, después defensa y bueno. O sea, me imagino que los mayores te mandaban a tapar porque eras el menor. Claro, sí. O sea, se cogieron su pato. Sí, siempre pasa eso. Sí, normalmente. Bueno, ¿y a quién tenías tú como ídolo en ese momento? ¿Algún jugador referente? Uno local, pero también uno internacional. Bueno, el local, el tanque hurtado, ¿no? Creo que cuando crecí él era el referente de la selección en el ataque e internacionalmente Ronaldo. ¿Y por qué te gustaba, por ejemplo, Ronaldo en cuanto a sus características como jugador? Que era buenísimo. Hacía muchos goles y como delantero uno siempre quería hacer goles, entonces... ¿Y el tanque? También. ¿Se perdió bastantes goles el tanque? No, también hacían muchos goles. El tanque era un muy buen jugador. ¿Habrá has podido conversar con el tanque? Sí, de hecho, la familia, por parte de mi mamá, con la mamá de él, siempre han tenido buena relación, entonces siempre hemos estado ahí. ¿Y te daba algún consejo en ese momento, ya cuando estabas en Independiente, como fuiste creciendo? No, de grande ya conversamos mucho, perdón, conversamos poco y entre eso siempre me decía que alcance, que siga mi sueño, que siga trabajando duro, entonces lo puse en práctica. Yo te decía, cuando uno es pequeño se identifica con un jugador, pero también con un equipo. De chiquito, ¿con qué equipo simpatizabas? Con Emelec. ¿Con Emelec? Con Emelec. ¿Y de Emelec tenías algún ídolo en ese momento? Claro, Lucho Capurro, estaba entre ellos, ¿no? Cuando salió Jaime Iván Cabiel. Ok, hay algunas cosas más importantes que vamos a ir topando más adelante, justo sobre Emelec y sobre otros temas, pero ¿cómo iniciaste tu carrera futbolística? Como todo nivel, creo que en la calle, tuve la oportunidad de formar parte de una escuela en Esmeralda, en Nuevo Ecuador, que de ahí ya comenzó a ser más serio esto del fútbol. Te decías que siempre en las escuelas formativas, ¿siempre te utilizaron de delantero o tuviste alguna otra posición en la cancha? Bueno, cuando inicié en esta escuela, el primer año que fui, era volante, ¿no? Porque había un compañero, un amigo que no jugó, que era buenísimo, hacía muchos goles y me tocaba utilizar otra posición. Y ahora, ¿cuál fue esa circunstancia que te llevó a ti ya definirte como delantero o qué técnico? Ahí mismo, yo creo que, como te digo, mi papá también me ayudó mucho en mi caminar desde el fútbol y, bueno, siempre tuve el sentido de que quería ser delantero. Daniel, ¿a qué entrenador nunca vas a olvidar? Por lo que ha significado para ti en tu crecimiento. Ah, mi papá. ¿Tu papá? Sí, mi papá. ¿Y alguien adicional a tu papá? Pablo, repeto. Pablo, repeto. ¿Por qué Pablo, repeto? Porque llegó un momento en el cual estaba casi terminando el año, en el 2012, y me dio la oportunidad, ¿no? Por encima de jugadores extranjeros y, bueno, la supe aprovechar y hasta el día que me fui creo que tuve esa sensación de que tuve el respaldo de él. Asimismo, como escogías un entrenador, un directivo con el cual siempre vas a estar agradecido por lo que ha significado. Bueno, Marco Zambrano, como te comentaba. Marco Zambrano me ayudó mucho y por eso yo siempre voy a estar agradecido con él. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedes recordar de Marco Zambrano, de anécdotas, cuando te tenía en Norteamérica? Bueno, no llegué a Norteamérica. Él tenía una casa aquí en Alborá y estábamos entre los que estábamos ahí, Juanito Cázares, varios chicos. Entonces, él siempre estuvo pendiente de nosotros y apoyándonos en todo momento. Saliste de Independiente y el siguiente año, si no me equivoco, Independiente llegó a la final de la Copa Libertadores. ¿Qué pensaste en ese momento cuando justo lo ves Independiente instalado en una final, luego derrotar a River, derrotarlo a Boca? ¿Qué pensaste? Nada, mucha alegría. Conversaba con mis amigos, con mis compañeros, porque hay varios amigos y la verdad que primero no se la creían. ¿No te molestaron? Si ves, ¿te das cuenta por ello? No, porque yo los molestaba, porque me decían, no, que mira que vamos a quedar campeón. Yo había quedado campeón con Santa Fe, la Solamericana, un año antes. Yo les decía, primero tienen que ganarla. Entonces, no había tanto. Los equipos colombianos y sobre todo ese Atlético Nacional que se enfrentó, ¿tú lo enfrentaste? Sí, muy bueno. Es un equipo... Ahora, ¿qué te parece que le faltó Independiente justo allá en la parte final? Porque imagínate pasarlo a Boca, a River, un equipo mexicano también, y ya luego con Atlético Nacional uno pensaba y se animaba a creer que iba a ser campeón. No, no creo que le faltó nada. Simplemente las finales se ganan y se pierden y tocó perder. Jugaron un excelente partido de local, tanto como de visita, pero lamentablemente hay un ganador y un perdedor. Ahora, tú también lo tuviste de compañero a José Angulo. No sé en qué grado de amistad, pero ¿qué piensas de la situación que hoy está pasando? Primero salió positivo un control doping, ahora que lamentablemente está preso. Bueno, sí, fuimos compañeros. Él es mucho menón, estaba en las divisiones inferiores. Y siempre conversamos, hasta ahora conversamos. Pero yo creo que Dios lo va a ayudar, lo va a levantar del lugar donde él está y él va a volver a jugar. ¿Le has podido enviar algún mensaje en su momento para que no pierdas la fuerza? Sí, por supuesto. El vi en San Golquí, igual yo estoy viendo en San Golquí y siempre conversamos. Ahora de lo que le ha pasado en este último percance, no hemos podido conversar por la situación como eso. Ahora, ¿te das cuenta? Y bueno, acá hay mucha gente que recordaba, bueno, vamos a entrevistar a Daniel Angulo y algunos decían, los memes que yo vieron cuando Daniel Angulo se mandó el son brutos, son brutos. ¿Te acuerdas de ese rato? Son brutos, la verdad, son brutos. Perlaza pega, todo el mundo pega, tiene que dedicarse a jugar, así van a ser campeones jamás. Somos los mejores y se acabó eso. Sí, creo que... ¿Qué pasó por tu cabeza? O sea, ¿te nació eso? Sí, pero, a ver, no fue como se lo puso en su momento, que a los hinchas, fue directamente a lo que había pasado en el partido. Claro, ese partido fue caliente, a Barcelona le expulsaron a los arqueros. Exacto. Y después de eso, pues, ¿alguien se quejó de tu accionar? ¿Te pidiste disculpas a alguien? Sí, porque, bueno, los hinchas de Barcelona salieron ofendidos porque pensaron que era hacia la hinchada, ¿no? Pero una vez más quiero dejar claro que fue a lo que había pasado y a los jugadores que estuvieron en ese partido. ¿No es que hay algo, porque eres melexista, especial contra Barcelona? No, no, para nada. Barcelona es una gran institución y merece mi mayor respeto. Claro. Y, ¿en algún momento nosotros conocemos que también te llegaron ofertas a Barcelona para que juegues en el equipo? Sí, de hecho, bueno, Santa Fe manejó ese tema y no se llevó a un acuerdo, pero, bueno, si Dios permite, otra oportunidad será. Bien, ¿en qué momento fue que podías llegar a Barcelona? El año pasado, a principios de año. Una sola vez. Anteriormente no se habían comunicado contigo. ¿Y por parte de Melec? Bueno, tuve una conversación en 2012, casi terminando la temporada con el presidente, pero tampoco no se llevó a un acuerdo. Bien, ¿en Colombia qué pasó? ¿Por qué Daniel Angulo no se pudo quedar en el fútbol colombiano? Porque te dieron oportunidades, marcabas goles, pero luego de tu lesión parece que ya no volviste a hacer el mismo. Bueno, estuve dos o tres veces lesionado de un mes y eso no me llevó a consolidarlo. Pero bueno, siempre tuve el respaldo del presidente, de mis compañeros, del cuerpo técnico. Simplemente fue una decisión que tomé y se me presentó en ese momento Liga, por lo que Liga también representa en el país, pues la tomé y me fue por nada más. ¿Se siente o sentiste el cambio, como Daniel Angulo, de pasar de Colombia a Brasil? Dos juegos competitivos, dos futbols competitivos, pero ¿se sintió la diferencia? Sí, pero, como te digo, el fútbol se los juega igual en todas partes. Hay que el que hace los goles antes de ganar. Bien, en Brasil, ya que te pudiste acostumbrar, estuviste también un buen tiempo, ¿por qué no se terminó quedando Daniel Angulo? Por el tema de Santa Fe, porque ellos hasta este año tenían mis derechos. Entonces, bueno, ya se terminó ese vínculo y ahora estoy acá en Nacional. Pero si hubiese sido específicamente por ti, ¿te quedabas allá? Sí, por supuesto. ¿Qué extrañas, por ejemplo, de Brasil? Los amigos. ¿La samba? No. Los amigos, creo que sí. Una persona tranquila, Daniel Angulo. Sí, por supuesto. Sí, tranquilo, sí. Se nota que es muy tranquilo, muy calmado, pero bueno. Ahora, ya cuando te tocó regresar al Nacional, ¿fue la única oferta? ¿No lo dudaste o ya se terminaron decidiendo en tres clubes? No, no, eso ya fue una decisión propia junto a mi representante y creo que en ese momento la vimos como la mejor opción y creo que sigue siendo la mejor opción de las que se presentaron. Has pasado por algunos equipos en la capital, Independiente, Liga de Quito, el propio, bueno, ahora que estás en el Nacional, ¿en algún momento te gustaría venir ya al puerto principal a jugar? Por supuesto. Creo que tiene dos de los equipos más importantes en el país. También está Guayaquil City. Sí me gustaría estar acá en Guayaquil por la cercanía de mi familia también. ¿De Guayaquil City nunca hubo oferta? Sí, el año pasado, antes de irme a Brasil hubo una conversación, pero también el tema de Santa Fe no permitió que se diera. ¿Cuándo ya termina el vínculo con Santa Fe? Bueno, terminaría ahora en junio, pero pasó algo que lo terminamos en enero. En enero. ¿Y ya luego de eso quedas tú como dueño de tu propio pase? Bueno, ahora yo estoy dueño de mi propio pase. O sea, ya a final de año tú podrías decidir tu futuro. ¿Y podría ser Guayaquil? Si Dios permite y denos planes de Dios, pues bienvenido sea. Bueno, siguiendo. El Nacional está actualmente con el profesor Eduardo Favaro. ¿Qué lo caracteriza a él, por ejemplo, dentro de los entrenamientos? Es una persona muy paciente, muy paciente, muy trabajadora. ¿En qué los exige más? En todo. Siempre busco intensidad en todo ámbito del juego. Entonces creo que eso nos ha favorecido. No tuvimos un buen inicio, pero ustedes ya saben que los equipos que el propio ha tenido siempre han terminado bien en los campeonatos. Ya está recuperada tu lesión. Justo en el mejor momento, Daniel Angulo, cuando venías notando goles, pasan estas cosas que las lesiones lo frenan un poco. Sí, lamentablemente creo que es debido a que el año pasado no tuve una continuidad y tal vez la carga de este año me ha llevado a lesionarme, pero bueno, ahora 100% recuperado para aportar al equipo. Te ibas a preguntar justo por la selección, Daniel. Tuviste tu oportunidad en la Copa América, también en otros procesos, pero algo faltó. ¿Oportunidad será? Sí, la verdad que en esos momentos los delanteros que estaban en la selección venían a un altísimo nivel y me tocaba esperar. No se me dio tal vez en la cantidad de oportunidades que hubiera querido, pero como te digo, son sueños que he cumplido y eso no lo tiene cualquiera. Te decía, previo a la entrevista, anda pensando en tu mejor gol. ¿Cuál ha sido el mejor gol que has anotado en el fútbol ecuatoriano, a nivel internacional? El mejor gol. Está difícil, ¿eh? Para decir contra Barcelona. ¿Cuántos goles hiciste a Barcelona? No recuerdo, pero sí son muchos. ¿Pero una motivación especial, te pregunto? No, para mí todos los partidos son iguales, simplemente que lo de Barcelona genera más por la gente. Entonces la gente no ve igual un partido con Guayaquil City, con mucho respeto, que un partido contra Barcelona. Entonces no es que el jugador tenga más motivación, simplemente que la gente lo ve con más expectativas, en el partido. Bueno, entonces te decía, el gol, ¿qué recuerdes? Uno, lo mejor no es el mejor, pero uno que te recuerdes siempre, me gustaría volverlo a repetir. Bueno, uno de tacos que fue en Chile, en la Copa Libertadores, 2014. Perfecto, ese es un bonito gol. ¿Y el gol que tú sueñas hacer y contra qué equipo también? Que yo sueño hacerlo. Por eso ya los he hecho todos. Bueno, la verdad que se ha hecho goles de toda la factura. ¿De chilena? También. ¿También? Esa pregunta entonces ya no valdría. Bueno, sueño hacer un gol en nacional ganando el campeonato este año. Este año. ¿Y te imaginas jugar una final ahora contra qué equipo? ¿Con Liga, Barcelona, Melec? No sé, con el que gane la primera etapa. ¿Y aquí no ves como ese opcionado? Liga está puntera, ¿no? ¿Ustedes le ganaron a Liga? Sí, le ganamos. ¿Y estuvieron a punto de empatarlos allá en Casa Blanca? Sí, lamentablemente. Una taja de Gavarini en el último minuto se quedó con él. ¿El mejor portero que tiene actualmente el campeonato? ¿Pedro Ortiz, Máximo Vanguera, Gavarini o Esteban Andrés? Johan Padilla. ¿Johan Padilla? ¿Lo dice por compromiso o no? No, porque yo veo que él... Fui un compañero en Independiente. Sí. Y veo que ahora tiene un crecimiento tremendo. Yo creo que él es el mejor arquero. ¿Sabes que Pedro Ortiz también lo reconoció a Johan Padilla? Dijo que él era otro arquero que iba a estar dentro de la Selección Nacional. Sí, siempre conversamos con él sobre eso y es así. ¿Qué consideras que tiene como característica Johan Padilla? ¿Por qué es de los mejores arqueros acá en el país? Porque tiene, primero, talla, ¿no? Claro. ¿Es importante para ser arquero? Por supuesto. Es decidido y... Está pasando un buen momento. Bien, ahora, ¿en qué estadio del país se le vuelve el jugador un poco más complicado y a ti particularmente jugar? Sobre todo por la presión en la hinchada, por la cancha, por todo. En el Atahualpa. ¿En el Atahualpa? ¿Es más complicado jugar? Sí, por supuesto. Yo pensé que, la verdad, pensé que me ibas a decir Barcelona o Emelec porque particularmente es difícil, es difícil con las hinchadas. ¿Pero en el Atahualpa? Sí, en el Atahualpa. Perfecto. Bien, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo... Me compré un pantalón y un par de zapatos. Perfecto. Y si no era futbolista, ¿qué serías? ¿Qué sería? Ingeniero. Ingeniero. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad es que ha sido muy buena la entrevista para conocerte un poquito más. Así que te dejamos en la palabra final. Gracias. Bueno, que sigan adelante con su trabajo, lo hacen de buena forma, muy entretenido y que el señor los bendiga grande. Muchas gracias. Daniel Angulo en Frecuencia Deportiva, luego vamos a la foto. Gracias.